La cantidad de accidentes que cuestan vidas o por lo menos lesiones permanentes ocurren con el tránsito vehicular. Es importante por lo tanto que esta campaña que desarrolla el Gobierno Nacional para la prevención de accidentes de tránsito y catástrofes de esa naturaleza merece el apoyo, la atención y la dedicación de todos. Es importante en consecuencia que todos nos sumemos a esta campaña tan importante que salva vidas y economiza dolores y lágrimas en los hogares dominicanos. Únase a esa campaña y salvaré juntos muchas vidas. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.